A pesar de que llegó casi como una desconocida a la televisión mexicana, Lele Pons supo ganarse el corazón de cientos de televidentes con su carisma y belleza, por lo que aumentó su legión en Instagram, con sus ya más de 32 millones de seguidores. En la famosa red social Lele acostumbra consentir a sus fans con fotografías exhibiendo su exótica belleza y divertidos vídeos en los que ha demostrado ser alguien que no le da pena mostrar sus errores. El día de hoy Lele subió una divertida foto en la que mostró lo sexy que lucía antes de que uno de sus amigos brincara a la alberca a sus espaldas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el atrevido bikini de Lele, pues era un fino conjunto verde con pedrería, que mostró al máximo sus prominentes atributos y resaltó el dorado tono de su piel. Los internautas se rieron mucho al imaginar la cara que Lele pondría tras quedar empapada, sin embargo, otros más se dedicaron a chulear a la conductora con mensajes como los siguientes. La instantánea fue todo un éxito, pues en tan solo 5 horas juntó un millón y medio de mi gusta. No cabe duda de que Lele Pons conoce muy bien a sus seguidores pues parece que siempre tiene la fotografía o vídeo perfecto para enamorarlos con sus curvas y, sobre todo, con su personalidad. Con información de la neta noticias y la verdad noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!